Sí, Néstor, muy buenos días. Amigas y amigos, tenemos una agradable visita acá en los estudios de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil. ¿Para qué? Para hablar de los aromas del Ecuador. Por eso está con nosotros la directora de ProEcuador. Ella es María Fernanda de Luca. Muy buenos días, bienvenida. Coméntenos de esta feria que se va a dar la próxima semana en Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días a todos los amigos y amigas. Es un gusto de verdad para nosotros como ProEcuador, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que es parte de la Cancillería Ecuatoriana, poder presentar esta segunda edición de la feria Aromas del Ecuador. Esta es una feria, una exposición que tiene como objetivo presentar productos que son muy interesantes para nuestro país, como es el café, el cacao y el chocolate. Definitivamente a quién no le gusta una taza de chocolate caliente, un cafecito en la mañana. Definitivamente son los productos insignia, uno de los productos insignia de nuestro país y hemos querido consolidarlos en una feria de exposición que está abierta al público. Va a ser la próxima semana, entre el 20 y el 22 de septiembre, acá en Guayaquil, en el Palacio de Cristal. Muy bien, muy bien hecha la invitación. La entrada es gratuita. Así es, la entrada es gratuita. Ahora tenemos el interés de que los ciudadanos guayaquileños y el Ecuador en general puedan visitarnos para que deguste, aprecie estos productos de calidad ecuatorianas. Y en el marco de esta exposición, porque vamos a contar con empresas, asociaciones y gremios ecuatorianos, más de 60 que están exponiendo, en el marco de esto vamos también a generar negocios. Que ese es el fin de ProEcuador, el momento de promocionar los productos ecuatorianos. Vamos a traer a través de las oficinas comerciales de nuestro país, que están en el exterior, alrededor de 21 empresarios extranjeros, compradores de estos productos que vienen a hacer negocios con nuestros exportadores. De los continentes, consumidores tradicionales del cacao y café ecuatoriano. Nos acompañarán de Gran Bretaña, de Suecia, de Estados Unidos, de China, que están interesados en la alta calidad de los productos ecuatorianos y que quieren hacer negocios. Entonces vamos a generar en este espacio ruedas de negocios. Vendrán también expertos extranjeros en temas de café y cacao para hacer degustaciones, catas y hacer concursos entre nuestros propios productos. El tema, recordamos, amigas y amigos televidentes, que estamos tratando con María Fernanda de Luca, es Aromas del Ecuador. De pronto acá está un poquito más grande, ayudemos a mostrar ahí, la feria va a ser 20, 21 y 22, es decir, jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Así es, así la habitación está hecha. Para hacer cristal acá mismo en el malecón, cerquito del río Guayas, creo que ese es un escenario ideal para tener esta feria. Exactamente, antes se encontraban en el malecón los embarcaderos, ¿no? Llegaba ahí el cacao desde la provincia de Los Ríos, una hermana provincia. Y si me permite, mi compañero director de cámara mostrar un poquito esto que nos ha traído esta muestra, doña María Fernanda de Luca, aquí, incluso el sonidito del cacao, ¿no? Qué rico aroma. Y es el cacao de calidad de arriba, nacional. Nosotros estamos en esa feria también, Gustavo, contando con la participación importantísima del Ministerio de Patrimonio. Justamente para mencionar estos factores que tú decías, de la importancia de estos productos y de que nos han acompañado en la historia de nuestro país, económica, cultural, en muchos aspectos. Entonces va a ser interesante rescatar todos estos aspectos en esta exposición. Sí, y ustedes hace una semana que hacían la rueda de prensa de lanzamiento de este evento. También estaba ahí un experto en negocios de café, que creo que pertenece también a por Ecuador, Juan Terán, si no me equivoco. Él nos revelaba un dato bastante interesante, que Colombia importa café ecuatoriano. Así es, en café verde Colombia está importando y eso demuestra la calidad interesantísima que tiene el café ecuatoriano. Y cómo no solamente lo estamos exportando en verde, sino también ya en procesado. Entonces es interesante cómo la industria cafetaria ha ido innovando, se ha ido fortaleciendo en nuestro país y estamos teniendo cifras muy interesantes de exportación de este producto. Ahora, también la cosa no queda ahí. También nos comentaba este experto, Juan Terán, o también algún otro miembro de ProEcuador, si no me equivoco, que se están renovando los sembríos de café porque ya no producen ni la calidad ni la cantidad que producen, por ejemplo, en el sector de hipisato, en Manaví. Así es, eso es lo interesante. El gobierno nacional, a través de las distintas instituciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industrias, la propia Cancillería y ProEcuador, estamos trabajando en planes conjuntos para justamente fortalecer los temas productivos, mejorar la calidad de los cultivos que se tienen tanto en café como en cacao. Hay planes nacionales a mediano y largo plazo que permiten ir teniendo productos de mayor calidad, mejorando esa calidad, obviamente invirtiendo en el sector agrícola. Y que eso nos permite a nosotros, desde el punto de vista de la exportación y de la promoción, contar con un producto de alta calidad, que es reconocido en los mercados internacionales. Entonces, para culminar la entrevista, le pido una vez más una cordial invitación a las amigas y amigos televidentes que nos están viendo a esta hora y que me imagino que les ha provocado tomarse un chocolate, un café. Claro que sí. La invitación está hecha del 20 al 22 de septiembre, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, para que nos acompañen los guayaquileños y los ecuatorianos. Si entre todos podemos hacer una promoción de nuestros productos en el exterior, pues definitivamente seremos un país exitoso y reconocido por nuestros productos de calidad. Muchas gracias a María Fernanda por acompañarnos.